¡Suscríbete al canal! Te vi hace rato que yo te vi tocar a ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Así te queda grande y por eso estás con una igualita que tú ¡Suscríbete al canal! 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 BODY Relax your body Relax your body ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!